¡Buen día, gente! ¡Buen día, gente! El tizzy está un poco descoordinado, ¿pero está bien? El tizzy le pone otra emoción. Sí, el tizzy como el aviso del locotipo. Le pone esto acá. Nada más, que se me pasó. ¿A dónde estamos yendo? No sé, ¿a dónde estamos yendo? Al parque. El tizzy es el parque. Se mueve todo esto. A los planes de renderos. Para que el tío coma pupusas. Un rayo de sol. Se mueve porque la calle está detenida. No, sí, pero antes se giraba. Ahora estamos bien. Estamos yendo a los planes de renderos. Primero quiero ir al parque Balboa. Que no sabemos si es el mismo que el del diablo. El del rock. Y a ver si está abierto. Pero por esta del diablo tenés que subir un montón de escaleras. Vos te pensás en una excursión, pero tenés que subir como perro. Sí, no fuimos al... ¿A dónde no fuimos? Cuando fui al parque no subí ninguna escalera. ¿Para ir a la puerta del diablo tenés que subir escalera? Yo no fui a la puerta del diablo. Yo fui al parque Balboa. Que no sé si es lo mismo que la puerta del diablo. Ah, te digo para que sepa que se atrapira. Y vamos a comer pupusas al ático hacia el tío Las Prueba. Yo creo que el tío tendría que comer una de arroz y una de maíz. Yo creo que tú comes cuatro. Esperá. Todo el arroz y todo el maíz. Bueno. Pero después vemos el sabor. Sí, vamos a esperar papi. Yo fui a una de cerca. No, no, no. Que vamos a estar cerca. Porque a nosotros nos gustan las pucusas de arroz. Sí. Pero el tío tiene que probar las de maíz para comparar. Exactamente. Y el tío está con camiseta. Al fin. Y bueno, hoy está fresco. Hoy está fresco. Hay viento. Por eso el tío está vestido hoy. Hemos ido a la pucina ya más temprano. Y tiene la camisa del campeón de América. El último campeón argentino de América. El campeón de América y flamenco. Argentino fue el último. El más grande. Y dice, mira, tiene Parkinson. ¿Cómo sabía cómo se fue? ¿Cómo sabía cómo se fue? ¿Cómo sabía cómo se fue? El más grande. Más grande. ¿Cómo sabía cómo sabía cómo se fue? Pero esa vez. Herpíso Tío, ¿qué te parece hasta ahora el Parque Balboa en los planes? Venimos bien, venimos bien. ¿Parecido a qué en Argentina? ¿Los bosques de Palermo? No sé, el abuelo Rodolfo. Bueno, no hay agua, ya sé. No sé, capaz que estoy equivocado, pero no he llevado un parque el abuelo Rodolfo. Hay un montón, toda la vuelta para allá. Ah, este es gigante. Sí, es gigante. Bueno, no lo vamos a poder recorrer. Pero tenía así de todo. Tenía unos caños redondos, te subían y andaba de un lado al otro. Te agarabas palo con los fierros. No me acuerdo. ¿Lo viste de deporte? Sí. Allá arriba no sé qué hay, que hay lucecitas. No tiene gasolina. No tiene gasolina, para atacar la gasolina. Está manito en la boquita. ¿A ver si arranca? No, no, no anda acá. ¿Está la dueña? ¿Y qué sé yo, por qué no está la dueña? ¿Es un día turístico y no está la dueña? ¿Qué querés que hagan ellos, Tizi? ¿Que la vayas a buscar la gasolina? No tenemos quien nos cambie las moneditas, porque solo con cora funciona la maquinita. Escapa de nuestras posibilidades, hijo. ¿Qué te piensa que soy el banco? Es decir que tenemos dólares. O sea, de a uno. ¿Qué te piensa? ¿Qué te piensa? ¿Lo vayas a buscar? ¿Qué te piensa? Ok. agarrálo, agarrálo ¿qué haces? bueno, yo voy allá, no, agarrálo yo voy por acá ven y ti ¿querés subir al otro? mirá mirá, ahí hay otro para tirarse subís por esa escalera y te tirás por ese mirá en la curva sí, te podés parar en la curva vos ahí por si derrapa dale va muy rápido ese, ti para nenes más grandes a ver la la ¡Suscríbete!